No me baile, no me olviden, te padecen, fregan, fregan, fregan No es algo que se esfora, no es algo que mató No puede estar, me duele Su chito, su capa, su la, 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 la Suena la mano y el duro puedes Vien, díganos, siguen, vien, vien Ven, vien, 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 vien La canta, las suenas, suenas, que la cinta me paso Suena la boca, cuena que me chame Yo mira, les será que no, o, o, o No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.